Bienvenidos amigos de IT-SITIO a un nuevo Review Day. En el día de hoy les voy a presentar una solución desarrollada por Algeiba para volver de manera segura y ordenada al trabajo. Vamos a ver de qué se trata. Algeiba nos acerca a una nueva solución de software basada en tecnologías de Microsoft para volver al trabajo de un modo más seguro. Esta app fue diseñada para ayudar a la dirección y la gerencia a supervisar, administrar y organizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los colaboradores. Con esta solución de fácil implementación vas a poder tener un control de ubicación del equipo, tracking de síntomas y contactos estrechos, así como también un sistema de reservas para distintos espacios y edificios de la compañía. Vamos a ver ahora las características principales de esta solución con tecnologías de Microsoft de la mano de Algeiba. Crear consultas de síntomas para tus colaboradores. Además, realizar una trazabilidad de reservas y espacios ocupados. Por otro lado, reservar todo tipo de espacios como escritorios, salas, cocheras, entre otros y definir de forma automática la autorización de reservas según la capacidad de la oficina. La aplicación Back to the Office te va a ayudar, guiar y acompañar ajustando y configurando la aplicación de acuerdo a las necesidades de tu negocio. Y como recita la app, toma el control y protege a tu empresa y a tus colaboradores mientras regresas de manera segura a la oficina. Amigos de este sitio, llegamos al final. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín y nos vemos en el próximo Review Day. Chau, muchas gracias.